Un hallazgo macabro sorprendió a jóvenes deportistas poco antes del inicio de la final de fútbol llanero, en la cancha ubicada a un costado del cauce del río Atoyac, en la colonia Reforma Agraria. Un feto humano yacía dentro de una bolsa de plástico que comenzaba a ser asediada por perros. El embrión humano de unos siete meses de gestación fue levantado por el agente del Ministerio Público, luego de que policías aseguraron la zona para preservar evidencias del delito. Un futbolista fue quien hizo el descubrimiento al ir en busca del balón de fútbol. El embrión fue trasladado al anfiteatro y en relación al presunto delito se inició la averiguación previa 174 diagonal SM diagonal 13 por el delito que se llegue a configurar. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.